Cuando entramos al bosque tropical lluvioso, muchos esperamos ver animales como monos, perezosos, tucanes, entre otros animales grandes y llamativos de este ecosistema. Sin embargo, desde el punto de vista ecológico, el impacto que tienen estos animales sobre el bosque no se aproxima a otro grupo de animales muy común y que muchas veces no reciben ni la atención ni el respeto que merecen. Las hormigas son un grupo muy común en los bosques lluviosos y en algunas ocasiones es posible encontrar hasta 50 especies de hormigas en un mismo árbol en este ecosistema. Su importancia ecológica es enorme, no solo por su abundancia, sino también por las interacciones que tienen con otros organismos en este ecosistema. Probablemente no hay plantas o animales en el bosque lluvioso que en su desarrollo durante la evolución no fue afectado por las hormigas y que no tienen alguna interacción con estas, sea positiva o negativa. Muchas de las hormigas son carnívoras. Algunas se alimentan de animales muertos que encuentran, otras matan a su presa. Algunas hormigas poseen aguijón con veneno muy poderoso, como el caso de la hormiga bala. Estas generalmente tienen colonias pequeñas y cazan de manera solitaria, ya que su veneno es suficiente para matar a la presa. Sin embargo, la mayoría cazan a su presa en conjunto, aprovechando sus abundantes números para lograr matar también animales mucho más grandes que ellas. El ejemplo más famoso de hormigas cazadoras son las hormigas soldadas. Y este nombre no se refiere a una especie en particular, sino más bien a un estilo de vida de hormigas nómadas. Y hay diferentes especies con este estilo de vida. La especie más famosa de hormigas soldadas en Costa Rica es la Hesiton burkeli, que puede formar grandes colonias de hasta 600.000 individuos. Aquí podemos observar cómo se le ingenian para trasladarse a lugares de poco acceso. Obreras y soldadas hacen puentes y toda la colonia pasa encima de ellas. Las mandíbulas de los soldados son muy grandes y están adaptadas solo para matar y proteger a la colonia. Ni pueden comer por ellos mismos. Las obreras son quienes los alimentan. Cuando esta hormiga anda en plan de cazar en el bosque, nadie puede quedar en su camino. Ellas matan y comen a cualquier animal que no logra escapar. Aún animales mucho más poderosos, ni esta hormiga bala puede escapar de ellas. Las hormigas soldadas están siendo seguidas comúnmente por otro grupo de animales, las aves hormigueras. Estas se alimentan de los insectos que intentan escapar de las hormigas. Así que los pobres insectos en el suelo del bosque tienen pocas probabilidades de sobrevivir. O que sean comidas por las hormigas o por las aves hormigueras que les siguen. Pero no todas las hormigas son cazadoras. Y el mejor ejemplo que tenemos en este bosque de hormigas vegetarianas son las famosas sonpopas. Aquí, en este espacio limpio donde estamos, tenemos una colonia. Y pueden haber hasta millones de individuos y muy bien organizados con sus funciones. Algunos están limpiando la colonia, mientras que otras están andando y cortando hojas. Las sonpopas, de hecho, no se alimentan de las hojas de las plantas que están cortando. Si no, ellas usan estas hojas solo para abonar sus jardines de hongos que tienen en el interior de su nido. Estos hongos son su comida exclusiva. Podemos notar que estas hormigas recorren grandes distancias para recolectar sus hojas, aunque tengan más hojas mucho más cerca de su colonia. La razón de esto es que las plantas generan tóxicos en sus hojas para protegerse de las sonpopas y otros herbívoros. Y por lo tanto, estas hormigas pueden usar solo algunas plantas del bosque que poseen menos tóxicos en sus hojas. Las hormigas también están involucradas en diversas relaciones de cooperación con otros organismos, como es el caso de la cooperación entre el guarumo y las hormigas del género azteca. Otras tienen cooperación con áfidos y otros insectos que chopan líquidos de las plantas. Estos insectos secretan líquidos con azúcares que las hormigas toman, y las hormigas a cambio protegen a estos insectos en contra de los depredadores. Todo lo que vimos eran solo breves ejemplos de la diversa ecología de las hormigas. Quizás ahora ya las vea de una manera diferente. Quizás ahora ya las hormigas que están practicing y sus aättan las hormigas. Quizás ahora mismo konsumir un cuerpo o�투�a de la diversa ecología. Parece estar en依 trava hacia el lugar a estos aspectos de esas hormigas que tenemos que escuchar a estos hios. Gracias por ver el video.